La benemérita institución de la Cruz Roja ya cuenta con servicio de psicología para jóvenes, adultos y personas de la tercera edad a precios accesibles, gracias a un convenio de colaboración con Psicología Kustal, palabra maya que significa vivir, así nos lo explica Prisigóngora Arona. Hablamos con la licenciada Monserrat y ella amablemente nos recibió en Cruz Roja, somos una afiliación más bien, dar el servicio profesional de psicología, de terapia, con todas las comodidades, pero con los precios accesibles para la comunidad. Yo trabajo con adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, el servicio que doy mayormente es para personas con depresión, pero también trabajo orientación educativa, trabajo terapia general, dentro de este tipo de terapias también trabajo terapia familiar. La psicóloga resaltó que el tema de la depresión debe ser atendido con prontitud, porque hay personas que al no buscar una solución recurren a situaciones extremas. He venido formándome desde Yucatán, estuve trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán con grupos de apoyo a la depresión, a través de el que era coordinador antes del Hospital Psiquiátrico, que es Víctor Canché. Él me empieza a involucrar con respecto a terapias de grupo para personas con depresión. Es cuando empiezo a ver que igual en Cozumel hay una población enorme, ha habido casos, y hay números que para una comunidad como nosotros, representa un porcentaje bastante avanzado de personas que se desviven a causa de una depresión. Obviamente, pues están involucrados otros factores. De igual manera, Psicología Custal cuenta con un taller gratuito denominado Sanar y Amar, dirigido a jóvenes estudiantes de la localidad. Tenemos un taller ahorita que se llama Sanar y Amar, que está dirigido a las escuelas. Cualquier director, cualquier docente o grupo social puede pedirlo. Este taller es para que aprendan qué es la depresión. Se les aplica una prueba de depresión gratuita a todos los que van involucrados. Nada más es cuestión de que se comuniquen al consultorio o que vengan a la Cruz Roja y pidan informes. Y nosotros llevamos todo al lugar y le damos este taller.